Nueva tragedia en la selva central. Un bus de la empresa Turismo Central que salió del distrito de Pangoa en la provincia de Satipo chocó con un auto a pocos metros del control de Pedregal en San Ramón, Chanchamayo. Por el impacto, la unidad cayó a orillas del río Tarma cerca de las 11 de la noche. Sosa, ¿cómo está? ¿Está bien, Sosa? ¿Puede Sosa? Una persona que aún todavía está al interior. Entonces, es la situación de este vehículo central, Turismo Central. Señor, cuidado, señor. Por favor, pase. Pase, pase. ¿Ya? Está bien, no está consciente. Sí, sí. ¿Cuál está consciente? Ahí hay un fin de huir. ¿Teniente, Sosa? Seleccionado, Carlos. Está bien, ¿no? ¿Teniente, Sosa? No te ayudo. Revísale, fracturas tiene. Revísale. Bueno, sus articulaciones, todo, todo. En medio de la oscuridad de la noche, bomberos de La Merced y San Ramón, así como personal de Serenazgo, iniciaron las labores de rescate de los más de 50 heridos y fallecidos. Algunos testigos que también viajaban en la ruta contaron cómo habría ocurrido el accidente. Lo que pasa es que, mira, ven. Sos hemos estado atrás de esta empresa. Atrás sí que hemos estado. El turismo central. Ajá, porque el chofer venía despacio, el de la tour venía normal despacio, estaban viniendo. Yo estaba viniendo adelante también, porque yo vivo acá nomás, como estoy en La Merced. Entonces, estaba viniendo y estaban sentados ahí. El chofer justo había bajado un vendedor de acá. Entonces, en este pensábamos que era un motocarro. O sea, el carro estaba bajando, el vehículo, este, este auto, estaba, bueno, la empresa estaba subiendo, la empresa. Nosotros estábamos yendo y la empresa, la central se metió así, en nuestro delante, porque ese choque iba a ser para nuestra hospedatura. Pero la central se metió y la camioneta estaba bajando. La camioneta bajaba y al chocarse los dos, esa campanada se iba a apagar. Y al de ese carro se iba a quedarse ahí nomás, en eso, este, así, 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 que estaba fan, se manda para adentro. El 3, el centro se manda. O sea, el turismo central ha invadido el carril prácticamente, digamos. No, yo diría que los dos, los dos se andan. ¿Por qué? Porque el otro quería ir, creo que rápido, y el otro se metió, los dos se andan por igual. Muy bien. Ajá, los dos, porque la verdad prácticamente, exactamente. ¿Qué tiempo habrá sucedido eso? Cinco minutos, dos minutos, al toque pasó. Terrible, terrible la excepción. Un favorcito, también, este, ahorita le acabo de entregar a un niñito, como un socio hemos bajado, y me bajé, porque el carro, al carro, al voltearse, ha freneado, tiene el carro, la latura ha freneado, para auxiliar, para auxiliar, todos los que se bajaron, auxiliar. Entonces yo te me bajé, y entonces los que han bajado a rescatar, me entregaron a un bebé, y él le entregó, al bombero de la merced, le entregó a una señora, delante de un canal, un bebito, un favorcito, mamá dice que está rota su pierna, que está mala. Ya durante el día, la fiscal constató que 10 personas fallecieron en el accidente, entre ellos el chofer Johnny Yarazka Adama, que hasta el momento es la única víctima identificada. Algunos cuerpos quedaron entre el monte y otros dentro del bus interprovincial que quedó con las llantas arriba. Mi mamá ya estaba yendo con mi hermano. ¿Y su hermano también está dentro de ellos? No, está en el hospital de Huancayo. Ah, lo han trasladado a Huancayo. Sí. ¿Otra familiar más? No, son los dos que estaban viajando. ¿Qué le dirían las autoridades en este caso, para que puedan rescatar? Que se hagan responsables de todo esto, que nos ayuden, por favor, porque no tenemos ¿Ustedes son de ese tipo? No, nosotros somos de Cajamarca. Ah, de Cajamarca, pero su papá radicaba en ese tipo. No, ha venido solamente de visita nomás. Ah, de visita nomás, vino y viajaba hacia Tingo María. Así es. Correcto, mucho. Fidencia Portilla, cristólogo. ¿También es la hija del señor? Hija del señor Cirilo Portilla. Cirilo Portilla es la que está adentro, ahorita todavía no la rescata. Así es. ¿Qué le diría a las autoridades que ya están haciendo el rescate de los cuerpos? Bueno, le diría que se hagan cargo y nos ayuden a trasladar su cuerpo a nuestra provincia de Cajamarca. Hacia Cajamarca. Asimismo, habían pasado solo unas horas de este accidente en Chanchamayo, cuando un nuevo accidente de otro bus de turismo central bloqueó por algunas horas la margen derecha de la carretera central en Huancayo. La unidad chocó con un cargador frontal en el kilómetro 5 de la carretera central en el sector denominado El Chaleco, entre Pilcomayo y Sicaya. Bomberos, 198 de El Tamu, personal del SAMU y policía de carreteras rescataron al chofer del bus que quedó atrapado. Otros tres heridos fueron llevados a una clínica local. Gracias. Gracias. Gracias.